¿Podrán el Veja y el Martín terminar la review? ¿Seguirán hablando por horas? La respuesta en el mismo Hanger Canal, a la misma Hanger Hora. El siguiente en la película fue Val Kilmer. Y este es el peor, como que... Era muy nada, así como que... Yo voy a ser súper honesto, súper franco, súper directo a la hora de decir no me acuerdo de nada de lo que pasó en esta película. No me acuerdo de él alito. Me acuerdo de Jim Carrey como el acertijo y... Claro. Y de Roy. Me acuerdo de eso, me acuerdo de la escena donde... ¡Pah! Nada más. De hecho, igual, como digo, esto yo diría que es más culpa como de... De lo que le dieron al actor, porque al final Val Kilmer es un súper buen actor. Sí. De hecho, no me acuerdo si lo he mencionado antes, pero hay un documental que está en Prime Video que se llama Val, que es sobre... Que es un documental de Val Kilmer sobre su vida. Y es claro, porque él como que tenía esta costumbre de... Grabar como los momentos de su rodaje y toda la cuestión y de ahí sacó un documental muy bueno. Porque, claro, como saben, él hace unos años le dio cáncer a la garganta y tuvieron que... Y ahora casi no puede hablar, entonces... Claro, perdió prácticamente el 95% de su voz, ya no... Claro, no, pero entonces, claro... Y él una cosa que es... En ese documental hablaba de... De cuando lo llamaron para ser Batman, y él estaba súper emocionado, así como... Bueno, con Batman, puede ser Batman. Y de ahí dice que como que no, que como que el director como que no conectaba con la idea. Sí, es que esa es una de las críticas que son más... Directas o más reconocibles del momento de Schumacher en... En Batman. Bueno, las películas, o sea, se volvieron... Volvieron al tono que tenía Batman de los 60, en que era mucho más así como cómico. Nadie peleaba, nadie se moría, ¿cachai? Nadie... Como que no pasaban cuestiones trágicas. Era mucho más comedia, era mucho más pacabros chicos, era mucho más así como enfocado en los chistes. Y una de las cosas específicamente que hizo que Tim Burton no pudiese completar una tercera película y viniera Paul Kilmer y Joel Schumacher a reemplazarlos, fue porque no lograban vender los suficientes juguetes para poder así como decir la película fue un éxito. Entonces, es una cuestión así como... Me atrevo a decir que McDonald's tiene la culpa de que Michael Keaton no pudo hacer su tercera película de Batman. Y Val Kilmer tuvo que hacer la tercera película y recibir malos comentarios por el resto de su carrera con respecto a esa película. Lo mismo es el caso con el siguiente, el señor George Clooney, que aquí, este así como que es mi punto más bajo. Esta película de Batman y Robin es pésima por todos lados, no tiene nada, no tiene... Tiene muy, muy poca... Yo admito que a veces como que la he vuelto a ver porque hay tantos momentos de memes. Es que sí, eso, los memes la trajeron de vuelta. Como que digo, Arnold Schwarzenegger como el Doctor Frío. Todas las líneas que dicen son buenas. Bueno, Arnold Schwarzenegger es definitivamente la mejor parte de esa película. La parte que más me gusta es cuando tiene a sus secuaces así como en su mundo congelado y lo está obligando a bailar, weón. Es una parte favorita de la película. Y eso sería. No hay nada más en esa película que es bueno. Después de esta película, la franquicia de Batman se murió. Sí, como que no... Yo no sé por cuántos años que no hubo nada de Batman en la película. Del 97 hasta... Perdón. Sí, del 97 hasta el 2005 no se tocó a la franquicia. Ocho años. Igual caleta. Y el siguiente es probablemente el que para nuestra generación es el más reconocible, es Christian Bale. Mira, yo encuentro que es un muy buen actor. Una muy buena interpretación. A pesar de que tiene sus problemas, en la primera película Batman es un poco más débil que el personaje de Bruce Wayne. En la segunda película el personaje de Batman es mejor que el personaje de Bruce Wayne. En la tercera película... Ninguno de los dos es necesariamente muy bueno. Los personajes... El resto del cast es el que brilla en la tercera película. Y entiendo por qué Christian Bale no quiere seguir... O sea, para él fue así como que ya, esto fue una pega y se acabó, caché. Es como que ya no quiero... Como tú dijiste, para nuestra generación, él es Batman. Para mucha gente es como que... O sea, yo fui a ver el caballero de Dark Knight, la fui a ver el día que salió. Tuve que hacer una fila como de tres cuadras para entrar al cine. La película cambió el cine de superhéroes para siempre. Es como que... De ahí como que vino el MCU, toda la cuestión, así como que... Sí. Esa fue la película que mostró que las películas de superhéroes no eran simplemente películas de comerciales para cabros chicos, caché. Y era... Podía contar una historia buena y así como eficiente. Usando estos personajes. Yo digo, tal vez dirías que lo único que como que realmente es como... Lo malo de la... De la performance de Bale. Esa voz que pone, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde están las otras drogas? No lo sabía. No lo sé. ¡Suele a Dios! ¡Suele a mí! No sé cómo no se hizo cagar la garganta haciendo esa voz. Yo acabo de hacerme cagar la garganta haciendo eso recién. Entiendo cómo lo hizo como por... Meses de rodaje, diez días... O sea, diez horas al día hablando como Batman, así... Pobrecito. Hay una... ¿Cómo se metió? Hay un pedacito de una entrevista que le hicieron a Kevin Conroy... Para... En el... C2E2. En el panel del 2010. Dijo que la voz de... De Batman que hizo... Christian Bale era ridícula y que debería dejar de hacerla. Si él lo dijo... Claro. Él sabe. ¿Cachai? Yo creo que al final fue un buen Batman. Así como que subo... Es un buen Batman. Subo como diferenciar un poco más a Bruce Wayne de Batman. Así como... Sí. No, y la historia es mucho más... Es mucho más concentrada y es mucho más... ¿Cómo se dice? Se mantiene por sí sola. No necesita ningún otro superhéroe. No necesita ningún... Como ya hablábamos del Joker de Heath Ledger que... O sea, es... Hoy en día toda la gente lo conoce. You know how I got this... Yo confieso que he visto esa película... Yo creo que... Contando todas las veces que... Que hice trabajo con respecto a esa película donde estábamos estudiando... Sí. Debo haberla visto... Al menos unas 40 veces. Y tú viste ese corto que hicieron del Guasón en su tiempo. Sí. Ahí. Una de las primeras cosas que dirigí... Que escribí y dirigí en mi vida fue... Un análisis del personaje del Guasón. Y obviamente es súper influenciado por... Por Heath Ledger en... Y por la historia real que tiene. Así como... El peso del personaje... De un personaje tan... Tan torcido en la cabeza. Es súper malo ese cortometraje. A mí no me gustó eso. Siento que una de las peores cosas que he hecho. Pero... Pero un buen recuerdo de... De mi tiempo estudiando audiovisual. Al menos... Al menos... No era un dramón como hacían casi todos los... Sí. No, al menos. Por lo menos pasó lo suficiente. Es simplemente piola como para que poca gente se acuerde que lo hice yo. Entonces... Fue malo pero nadie se acordó que... Es malo y olvidable. Es la mejor güey que podí... Que podí esperar. Si es malo... Ojalá que nadie se acuerde de esto nunca. Eh... El siguiente actor que me aparece aquí en la lista. Eh... A pesar de que... Técnicamente viene... Ben Affleck. Primero. Ah, sí. Bueno... Hablemos de Ben Affleck. Sí, Ben Affleck es como... Yo creo que lo hizo bien. Así como que... Las películas donde estuvo no eran muy buenas. ¿Cachai? Es como que... Claramente. Pero él en sí... Yo creo que él fue de la mejor parte de esas películas. Así como que... Yo... Eh... Por... Entrevistas que le... O... Eh... ¿Cómo se llama esto? Declaraciones que ha dado el director Kevin Smith... Que trabajó con Ben Affleck cuando recién estaban empezando los dos. Eh... Cuando no eran estrellas. Cuando no eran así como... Hiper conocidos por todo el mundo... Eh... Ben Affleck siempre quiso interpretar al personaje de Batman. Es uno de sus personajes de ficción favoritos. Es uno de sus personajes que lo inspiró a ser actor. Cuando hizo Darth Devil en el 2003... Le dijo a Kevin Smith... Estoy haciendo esta película porque es probablemente la única... Y la última oportunidad que voy a tener de hacer algo parecido a Batman. Y... Y obviamente, sí, la película fue una mierda, pero... Era como Batman en esa película, así que... Cumplí mi sueño. Muchos años después... Fue Batman... Y efectivamente, hay mucha gente que lo encuentra... Eh... Si como el mejor... Tiene escenas de peleas súper buenas. O diría el mejor, pero es bueno. Pero lo mismo me pasa con... Con... Lo que... El Batman de Tim Burton. Así como que... En la... Batman versus Superman... La cantidad de personas que Batman... Así como que... Ni siquiera voy a decir mata. Destruye. Aniquila. Desaparece. Hay personas que literal desaparecen. Ese weón que le llega a la caja en la cara... Y después le explota el cerebro en la pared. Esa es la weá de violencia más innecesaria que he visto en una película. Pero... Pero hay gente que les gusta... Que creen que ese Batman es... El mejor. No voy a criticar su opinión porque es una opinión... Para mí no. Para mí... El mejor Batman es el Batman... El... El... El Kevin Conroy. El que se puede tirar un chiste entre medio de... De decir... Weá súper seria y súper así como... Triste... Se puede tirar un par de chistes... Y te alivia el tono... Ben Affleck no ha aliviado el tono... Para nada... Ben Affleck era el tono... ¿Qué pensáis? Yo creo que... Él como que lo mejor que hizo fue como... Cachar que era un Batman más viejo... Cachar que no era como... Sí... Un Batman... Eso es algo que no habíamos visto... Ben Affleck ya estaba más viejo también... Claro... Un Batman que... Que perdió... Cachar que perdió en su... En su batalla contra el crimen... Y que... Ahora está viviendo las consecuencias... De haber perdido de esa forma... Cachar que... Por eso se enoja con Superman... Lo primero que hace no es enojarse con Superman... Cachar que no... Un alien... ¿Cómo va a ser mi amigo? Yo no tengo amigos... Cachar que... Eso es más o menos lo que yo pienso que... ¿Por qué te dijo el nombre? Y aquí viene... Este... Está añadido en la lista... Yo lo había olvidado pero... Qué bueno que está en la lista... Will Arnett... La película de Lego Batman... La Lego Batman... ¿Sabes que nunca he visto esa película? Es mi película favorita de Batman... Lejos... Hace referencia a todos los personajes... Hace referencia a todas las películas... Hace referencia a todos los... Momentos... Icónicos de la... Mira si quieren... Si quieren ir por un viaje de nostalgia... Con respecto a Batman... Vean la película de Lego Batman... Porque tiene... Tiene de todo... Tiene... Todo lo que a nosotros nos gusta de Batman... Está en esa película... No tengo... Literal... Así como que... Esa es mi recomendación... Aunque si me acuerdo de haberlo visto en la... En la... En la película de Lego... Batman es un súper buen personaje... La película de Lego Batman... Toman el personaje... Y lo descontro... Lo... ¿Cómo se llama esto? Lo separan... Lo muestran en partes... Lo muestran... ¿Cuál es el verdadero precio de ser Batman? Y como esto le está así como... Torciendo la mente a esta persona... Tenemos una reinterpretación de la... La forma en la que Batman conoce a Robin... Que... Es mi favorita... Michael Cera... Interpreta a Robin... Perfecto... Esto es uno de mis... De mis Batman favoritos... Para hacer una película animada... Y de hecho de aquí nos vamos... Directamente... Bueno... Antes de... Directamente... Vamos a Robert Pattinson... Antes de irnos a las películas animadas... Sí... ¿Qué pensás tú... Penjita? ¿Te gustó...? A mí de hecho me... En cuanto a esas interpretaciones... Estuvo bastante buena... Así como que igual... Fue bueno ver un Bruce Wayne más joven... Así como no tan... No... No un hueón de 40... Literal... Claro... Como que... Encontré que... Que tuvo una... Claro que... Hay mucha gente que decía... Bueno... Lo mismo que pasó con Michael Keaton... Y con Hitler... Así que decían... Como que... Es una cosa que me carga... Como que hay tanta gente... Que todavía ve a Robert Pattinson... Como... El buen de Crepúsculo... Sí... Y yo creo que ha hecho lo suficiente... Como para sacarse ese... Tantas películas y roles buenos... Que es como... Realmente... Solo lo voy a recordar... Por eso... Es como... El buen es buen actor... ¿Cachá? Es como... Es un súper buen actor... Y lo ha demostrado más de una vez... Como... O sea... Si... Mira... Podemos ver qué tan buen actor... Es... Al saber que ya... Para la segunda película de Crepúsculo... Ya no estaba ni ahí... Con la... Con... No tenía ni una gana... De hacer Crepúsculo... Y... No se le nota en la pantalla... Eso para mí es un buen actor... Así como... Un buen que está chato en la película... A mí no... Yo no puedo falsificar mi... Mi así como... Mi entretenimiento... Si estoy aburrido... Es como que se me nota en la cara... Si yo fuese Robert Pattinson... En... En Crepúsculo... Habría tenido esta cara... Todas las películas... Porque no podría haber estado más aburrido... Eh... Yo lo encontré súper bueno... Hizo una súper buena interpretación... Tanto de Bruce Wayne... Como de Batman... Eh... Es un Batman que le falta... Así como... Eh... Le falta todavía... Como para ser el mejor Batman... ¿Cachai? Está en... Está en entrenamiento... Está en el proceso... Con unos 4 o 5 años más... Va a ser súper buen Batman... Pero en la película... Así como lo están mostrando... Cuando empezó... Con todas las falencias... Que eso significa... Con todos los... Es como... Es como... Lo que trató de hacer Batman de James... Pero que en ese sentido... No le salió tan bien... Sí... Efectivamente... Eh... Es una visión de... De... Separar a Bruce Wayne... De Batman... Y... Mostrarte así como... Mira... Este Juan no puede... Estar así como... En lo correcto... Psicológicamente... Si esta es la forma... En la que está lidiando... Con su trauma... Este no debería ser tu... O sea... Me gusta que esta... Esa es la forma... En la que estamos viendo Batman ahora... No como un personaje así como que... Oh... Sí... Bacán... Yo quiero ser Batman... Eh... Me encanta como es... Sino que... Ahora estamos viendo más así como que... Es que el ataque a este cabro chico... Le mataron los papás... Así como al frente de él... Y que quedó piteado... De esa forma... Y el mismo personaje... Eh... Hay una escena muy buena... En... En... Una de las películas animadas... No me acuerdo si es... Justice League Doom... O otra de las películas... De la Liga de la Justicia... En donde la Mujer Maravilla... Le... Le dice a Batman... Eh... Claro... Porque tú estás así como... Prácticamente adoptando cabros chicos... Y convirtiéndolos en versiones de ti mismo... Y Batman le responde... Le dice... No... Yo adopté a Robin... Yo adopté a... A Ricardo Tapiawan... A... A... Porque... Dick Grayson... Claro... Dick Grayson... Porque... Si no lo adoptaba... Iba a terminar como yo... Así como que... Si no... Lo ayudaba... A... A encontrar al hombre que mató a sus papás... Y entregarlo a la justicia... Habría terminado igual de mi tío que yo... ¿Cachai? Así como que... Eso fue lo que quise evitar... Y así como que... Claro... Muestran que tiene falencia... Y muestran que se equivocan... Y muestran... Así como... Eh... Todas las veces que... Que comete un error... ¿Cachai? Y las repercusiones que eso tiene... Ponte tú en... Dark Knight Rises... De 2012... Cuando... La escena donde se pelea con Alfred... Es una de las mejores escenas de la película... Hace tiempo que no me deja... No me acuerdo exactamente... Porque... Le di... Porque... Conversan... Te das cuenta así como... El... El... El peso que es... Ser Batman... ¿Cachai? Así como... Batman... No tiene amigos... Batman no puede... Tener gente querida... ¿Cachai? Y Batman no puede... Bajar la guardia... Por ningún momento... Por ninguna razón... Batman tiene que pensar en cómo... Derrotar a sus amigos... Así como que... Es un problema que... Que he visto... Desde hace mucho tiempo... Que no han mostrado a Batman y a Superman... Siendo los amigos que son... Los... Los muy... Muy buenos amigos que son... A pesar de que son... Dos partes... Son los... Los extremos de... Del... Del espectro de... De superhéroes... Superman... Es el... El superhéroe que... Siempre está feliz... Va a rescatar a la... A la persona que se está cayendo del edificio... Y los deja... Tranquilamente... Y le dice así como... No se preocupe... Siempre voy a estar aquí para... Para ayudarlo... Batman... Es el guión que te dice así como... Te salva del... Te caí del edificio... Te salva justo a... A un par de centímetros de... Te explotís la cabeza con el pavimento... Y después te dice así como... No te quiero volver a ver... Un edificio nunca va... Y tú me decís... Esa es la diferencia entre... Entre Superman y Batman... Y de hecho... Me acordé que hay un meme... Que me dio mucha risa... De este... Nuevo... Del nuevo Underwater Patterson... Que parece que... Cronológicamente... Por la edad del personaje... Por el tiempo que hay... Sus papás habrían muerto... Como en el año 2001... Sí... Entonces puede ser que la película... Que sus papás lo hayan llevado a ver... Era Shrek... Salió de Shrek... Le mataron a los papás... Y quedó piteado... Después se puso a escuchar Nirvana... Y se fue en la ola... Something in the way... Rápidamente... Porque ya se nos está acabando el tiempo... Ya llevamos grabando un rato... Aparte de Kevin Conroy... Está... Reino Romano... En The Batman... Dredd Bader... En The Brave and the Bold... Súper buena serie... ¿Cómo se llama? Este actor... Jameson Ackles... En The Long Halloween... La película animada... Súper buena... Ojalá que se quede... Haciendo la voz de Batman... Ahora porque tiene... Tiene una voz... Súper buena... Que le sirve... Le sirve harto... Igual que... Jason O... Jason O'Mara... Que es también la otra voz que... Ha estado en las películas... Batman vs. Robin... Hijo de Batman... Batman Bad Blood... Batman Hush... Peter Weller... Robocop en persona... Hizo la voz de... Batman en... El Caballero de la Noche Regresa... En la adaptación... De película que salió en 2011... 2012... Dos partes... Es súper bueno... Hay un monólogo que tiene... Lo había hecho de Batman... De nuevo... Mira... Voy a mandar la escena... Apenas terminemos de grabar... Porque... Hay una escena donde le dice... A uno de los malos... Así como le dice... Eh... ¿Tú crees que esto es así como una pelea? Digo... No... Esto es una... Esto es un hospital... Estamos en una sala de operaciones... Y yo soy el cirujano... ¡Ah! ¡Qué buena verdad! Me metieron la bola... Eh... Ya... Eso sería más o menos... Digo... Que los otros... Hay otros actores... Igual es porque ya hemos hablado de los... De los actores de voz... Porque al final digo... Pues... Digo... Esto puede ser otro video completamente... De todo... De lo poco apreciado... Que puedan ser los actores de voz a veces... Mira... Voy a... Que aportan a los personajes... Voy a... Eh... Ahora que tengo... Voy a... Voy a flexear mis conexiones con el mundo del doblaje... Aquí en Chile... Ahora que conozco un par de personas que trabajan en el mundo del doblaje... Voy a ver si es que le puedo sacar un par de entrevistas... Eh... Como para... Para escuchar su... Sus opiniones... Eh... Ya hemos... Yo creo que todos ya hemos escuchado a... A Mario Castañeda y a... A... O sea... Los cientos de personajes que... Que hemos visto a lo largo de... De... Lo más loco a veces... Por ejemplo cuando los actores que lo hacen en las películas de live action... Terminan haciendo sus voces animadas... Como por ejemplo... El actor que hizo de Shaggy en la película de Scooby-Doo... Claro... Sí... Matthew Lillard... Matthew Lillard terminó siendo... Las películas ya no se siguieron haciendo... Pero él ha seguido haciendo la voz de Shaggy... Sí... Lo diría... Y tal como... Eh... El... Actor antiguo de Shaggy... Si las películas no son muy buenas... Pero él es muy buen Shaggy... Sí... Eh... Y ojalá que salga ese Scary Movie 3... O sea... Esa Scary Movie... Esa... Eh... Scooby-Doo 3... De... De Peter Gunn... Que... O sea... De... De... De James Gunn... Que ha estado... Se ha estado rumoreando por... Años y años y años... ¿Por qué bien? Ya no hizo esas películas... Él hizo esas películas... El mismo Juan de los Guardianes de la Galaxia hizo las películas de Scooby-Doo... Vayan a ver la nueva... Es buena... Eh... Las dos no tanto... Eh... Ojalá que... Que tenga la oportunidad de revisitar... Esa franquicia y... Aquí van dos más... Les tengo dos recomendaciones más... La película de Batman con las Tortugas Ninja... Que salió hace un par de años atrás... Súper buena... Eh... Y... Eh... El juego de... De Telltale Games... Eh... Batman... También... Batman Telltale Games... Creo que se llama... Si es que no estoy... Sí... Eh... Batman... De Telltale Games... Eh... Es una historia... Es una novela gráfica... En la que puedes jugar así como... Tomando las decisiones de Batman... Es una historia súper buena... Eh... Y lean los cómics... O sea... Ese es el otro... Vayan a... Compren... Vayan a la esquina... Vayan al negocio... Vayan a su... Comiquería cercana... Y compren... Compren su par de libros... Juan... Por favor... Así como que no... No dejemos que la industria se muera... Por favor... Ya van a ser casi 100 años... Desde que se... Ya van a ser casi 100 años... Desde que se... Se van por ahí... Tendría que buscarlos... Pero si... Mira... A lo que voy... O sea... Este es un comentario súper personal... Eh... Ya van a ser casi 100 años... Desde que el medio de los cómics... Se hizo... Popular... Eh... En especial de... Así como... Los vamos a ver como en... 10 o 20 años más... Cuando sea... Los 100 años de la Segunda Guerra Mundial... Ahí fue cuando los cómics realmente empezaron a... A tomar vuelo... Eh... Por personajes como... Superman... Como el Capitán América... Eh... El Capitán Marvel... Shazam... ¿Cachai? Eh... Batman... Todos esos personajes fueron... Los que... En un... Mundo... Lleno de injusticias... Le hacían... Creer a las personas... Eh... El mundo sí puede ser justo... Y si... Si te ponías en los pies de este personaje... A pesar de que Batman... Al principio de su tirada de los cómics... Andaba con una pistola... En el... En el... En el... Detrás del... De ajo en la capa... Eh... Te ponen en situaciones morales... Eh... Que son... Son entretenidas de... De... De apreciar... Lean cómics... Apoyan a sus artistas locales... Lean historias de Batman... El juego de Telltale Games... Vayan a escuchar a Kevin Conroy... No sé qué más decir... No sé cómo terminar el video... Sí... Ah... Yo sé cómo... Y bueno... Ese es todo... El tiempo que tenemos... Por... Hoy día... Le agradecemos por... Por haberse quedado hasta el final... Eh... Denle like si les gustó... Suscríbanse al canal... Síganos en TikTok... Instagram... Eh... Facebook... Y... Twitter... Y... Nos vemos la otra Batisemana... En el mismo Baticanal... Y a la misma Batidora... De repente... No a la misma Batidora... Porque... Hay veces que se nos demora el internet... Pero... Sí, pero... En el mismo Baticanal... Chao... Que estén súper bien... Chao... Que estén bien... Chao... 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 Gracias.